Vamos a hablar de mi querido Santiago, Santiago de los 30 caballeros. Adelante. Santiago, el mejor pueblo que tiene la República Dominicana, un pueblo donde tú llegas y no vas a querer salir jamás. Cuando cruzas por el área monumental te das cuenta que ha llegado a lo más cercano que tiene la República Dominicana, a la estabilidad, la vida, el placer y el amor. La mujer sivaeña, una mujer que le encanta cocinar, le encanta atender su marido, se desvive por ser ama de casa. Y lo más importante, la mujer sivaeña, donde quiera que llegue, lo hace con amor y pone el corazón. Eso te lo dice esta rubia que sí sabe. Ay, gracias, rubia, gracias. Cuídate. Bendiciones y espero conocerte pronto. Gracias a ustedes por la invitación. De verdad, de verdad, para mí es más que un placer cuando una persona quiere conocer más de este personaje. Bendiciones para ustedes y que Dios siempre lo cubra bajo su manto. Amén, amén. Recibido.